¡Eh! Hay un probador en la parte de atrás. ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Oh, la mierda! ¡Sí! ¡Claro! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dame un respiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Marcus! ¡Estoy echando un ojo a tu trabajo! ¡Está de puta madre! ¡Gracias! Presidenta de mi Club de Fans ¿Hay más seguidores? ¡Vaya que sí! ¡Un montón! ¡Buen trabajo, Marcus! ¡Suscríbete! 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 Estás loco. ¡Jaja! Vale. ¡Eh tío, qué tal! Sin novedad, ¿y tú qué tal? ¡Come siempre! ¡Quedamos un día de estos! ¡Sí! Genial. Hasta luego. Vale. ¿Dónde vive? Deberíamos darle una lección. ¿Qué se te ocurre? Interrumpir su transmisión. Que vea que no es seguro. ¿No te importa que la dejen ridículo delante de su público? No. Así podré soltarle un te lo dije a la muy boba. Veré qué puedo hacer. No. Así podré soltarle un teatro. No. Así podré soltarle un teatro. No. Así podré soltarle un teatro. El 14th Annual Job and Resource Fair at the Cow Palace this Thursday and Friday. Sponsored by Bloom Industries. Remember to dress to impress. This may be the first day of your next best job. San Francisco Station for Brock. Oh my God. Brock, the bridge. K-6-6. Brock, the bridge. Brock, the bridge. You're on fire. You're on fire. You're on fire. Just to meet me on the reservoir. Out of rock, out of ride. Take you closer. Meet me on the reservoir. K-6-A-A-A. K-6-A-A-A. ¡Y esto es lo que pienso de tu coche! ¡Eh! Tu sobrina tiene muchos seguidores. Una mezcla de pedófilos y adolescentes, fijo. Les vendrá bien una lección sobre seguridad en Internet. No te preocupes, le daremos un pequeño susto. ¡Hola! Soy Cindy, alias DanceBoo01. Y esto va dedicado a YoungBoy415. ¡Ah! ¡Jimmy! ¡No entras en mi cuarto, Jimmy! ¡Para que solo me voy a entrar! ¡Ah! ¡Esa mierda de música es tuya! ¡Así suena la música de verdad, pringao! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Que Jimmy me jode la música! ¿Qué? ¡Ah! ¡Esta casa es una ruina! ¡Este sitio está poseído! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Sé lo que estás haciendo! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Yo te mato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Te deje que no! ¡Ah! ¡John! ¡John Boy! ¡Aun! ¡John! ¡John Boy! ¡John Boy! ¡John Boy! ¡Te quiero! ¡Y te perdono por liarte con Lorraine en clase de economía! Misión cumplida. Gracias, tío. Más tarde tendré una larga conversación con Cindy. Mientras tanto, crearé un paquete para ayudar a los críos a protegerse en línea. Si es de DeathSec, lo usarán. Porque DeathSec mola, ¿no? Eso, espero. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡¿Qué te pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué ocurre?! ¡Y cual es el cobre! ¡Joder! Joder, están revelando la identidad de los miembros de DeadSec ¿Qué? ¿Dónde? He encontrado una cabina telefónica con un equipo conectado Empezó a sonar y había un mensaje grabado al otro lado Dijo algunos nombres, Stanley L no sé cuántos Sleek, Strake, Nabil Azari Aguasi, sí, conozco a Sleek Mierda, no es ninguna broma Hay que hacer algo rápido ¿Alguna idea? ¿Vamos a la cabina y sacamos ese equipo? No, déjalo por ahora Puedo hacer un ataque mid-me para rastrear el otro extremo de la llamada Pero cuanto más podamos cubrir, mejor Vale, a ver si puedo encontrar más cabinas hackeadas No, déjalo por ahora No, déjalo por ahora No, déjalo por ahora No, déjalo por ahora Pero con Ese está listo. 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 Sí, estoy captando algo. Un dispositivo personal está interceptando las llamadas. Por el momento parece una operación a pequeña escala. Da igual que sea a pequeña escala. Podría tener un impacto importante. Hay que detenerlo. Marcus, te he enviado las coordenadas. Vale, echaría un ojo. Vale, echaría un ojo. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.